Los hispanos serían los más afectados por la retirada del acuerdo de cambio climático. El presidente Donald Trump dijo hoy por Twitter que anunciaría la decisión final mañana jueves en la Casa Blanca. Nosotros, debido a nuestra actividad profesional, ya sea la manufactura, la construcción, la jardinería, etc., estamos en contacto constante con la naturaleza. La mitad de los hispanos viven en zonas de alta contaminación como Los Ángeles, Fénix, Denver, Las Vegas, Dallas, Nueva York y Houston. La contaminación sería aún mayor y también produce graves problemas médicos. Los más importantes son cáncer de pulmón, ataques de asma, neumonía, bronquitis, problemas de circulación sanguínea e incluso fiebre amarilla, hepatitis y dengue. Huracanes e incendios serían más devastadores. Ante todo esto, el 90% de los hispanos están a favor del acuerdo climático y el 78% quiere que su congresista lo apoye. El otro factor es el económico. Trump afirma que irse del acuerdo traerá trabajos y mantendrá los actuales del sector de la minería. El imponer unas nuevas regulaciones para cumplir con ese acuerdo tiene un impacto muy fuerte para la economía de Estados Unidos. Pero sus opositores dicen que salir puede provocar una pérdida del 20% de la economía mundial este siglo. La Unión Europea pone impuestos a países que contaminan y otros como Canadá consideran hacer lo mismo. Esto podría poner en peligro un número indeterminado de los 11 millones de puestos de trabajo que viven de las exportaciones en este país. Por otro lado, las nuevas fuentes de energía generan mucho empleo y han abaratado los costos un 80% en ocho años. Una gran parte de la industria de este país apoya el acuerdo climático. Incluso el Pentágono advierte del peligro de no actuar contra el cambio climático. Lo califica de amenaza múltiple. En Washington, Pablo Gato, Univisión. 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 Univisión.